Lúcifra Tejana Tejana Pimps Jessica Sánchez Pimps Town Mirando en tus ojos el cielo azul hermoso Este mundo que ayer es más hermoso que ayer Estando contigo me siento como un niño enamorado por primera vez Déjanos que digan que estamos mal Caminemos juntos sin mirar atrás Digan lo que digan, te amo más y más Cada día que pasa nos queremos más Juntos volvemos hasta el cielo con alas de hierro Nadie nos podrá bajar Si este mundo se termina nos quedamos arriba Nadie nos podrá, nadie nos podrá bajar Yo soy tan feliz por haberte hallado aquí Donde quiera que estés, ahí estaré junto a ti Te amaré en las buenas y te amaré en las malas No hay tristeza y dolor más grande que nuestro amor Déjanos que digan, te amaré en las malas Déjanos que digan que estamos mal Caminemos juntos sin mirar atrás Digan lo que digan, te amo más y más Cada día que pasa nos queremos más Juntos volvemos hasta el cielo con alas de hierro Nadie nos podrá bajar Y si este mundo se termina nos quedamos arriba Nadie nos podrá, nadie nos podrá bajar Toda mi vida eres tú 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 Toda mi vida eres tú